Para utilizar la aplicación BBVA Empresas, lo primero que debes hacer es pedirle al administrador de tu empresa que registre tu número celular en BBVA NetCash. Deberá acceder a su banca web con su referencia, su usuario y su clave de acceso. Después de validar sus credenciales, tendrá que ingresar el código de seguridad de su token físico. Enseguida, seleccionará el módulo de administración y control. Dará clic en Registro de número celular. Ahora deberá seleccionar al usuario para asignarle un token móvil. En Datos personales, deberá registrar solo un número celular nacional donde se usará el token móvil. Es muy importante que presione el botón Asignar token móvil para registrar la información. Una vez que ingresó los datos del número celular, deberá dar clic en Guardar y luego seleccionar Sí para confirmar los cambios. Por último, ingrese su clave de operaciones y su clave token. ¡Listo! El número telefónico quedó registrado y asociado como token móvil. Ahora comencemos con la aplicación. Una vez que hayas descargado e instalado BBVA Empresas, accede e ingresa los mismos datos que usas en BBVA NetCash. Código de empresa, usuario y clave de acceso para iniciar la activación de tu token móvil. Sigue los pasos que se te indican. Introduce la clave de seguridad generada desde tu token físico y después selecciona el botón Continuar. Recibirás una llamada. Sigue las instrucciones para terminar el proceso. ¡Listo! Te damos la bienvenida a BBVA Empresas. Ahora puedes autorizar operaciones desde cualquier lugar sin depender de tu computadora. ¡Fácil, ¿no? BBVA. Creando oportunidades.